¡Hola! Chavales, hoy vamos a volver a Joey Villet, parte 5. A ver si es la última que voy a hacer hasta ahora. La última, vale. Vale, en el episodio anterior nos quedamos aquí. Uy. Vale. Vale. Estoy agachado, creo. A ver, estoy agachado. ¿El azul dónde estaba? Aquí. Que fue ayer, ¿no? Que ayer hice robos. O ayer, no sé. No se puede colocar bien. Oye, los cuelga. A ver, voy a cortar. A ver si puedo hacerlo. Bueno, os voy a... Cuando lo haya conseguido. Vale. He conseguido la mitad de todo el circuito. La otra mitad la voy a grabar. Aquí. Está abierta la puerta. Primero voy a coger el rojo, el verde, que está aquí, que he visto aquí. Hace que baje esto. Vale, que bien, ya lo puedo subir. Vale, ahora voy a coger este y voy a coger el oso. Voy a coger el oso. No, 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 no. Corre rápido. Y voy a coger... ... de la manita. Vale. Bueno. A ver. Aquí. Vale. Muy bien. He apagado las luces. Vale. No sé lo que estoy viendo. No sé lo que estoy viendo. Bueno. Os veo cuando puedo hacerlo. Lo que tengo que volver a hacer. Vale. Me lo acabo de pasar. Vale. Solo me queda colocar esto. Creo que lo había agachado. Vale. No sé por qué voy a agachar algunas veces. Vale. Pues pasamos por la puerta. Vale. Vale. ¿Qué es eso? ¿A quién me está persiguiendo? ¡Ah! ¡Bolas! 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 El mismo apagado es perdido. Me acabo de sustar un susto. ¿Yo? ¿Por qué les piro tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tengo que usar esto? Vale. ¿Tengo que volver a bajar? Vale. Las bolitas. Vamos a correr. ¿Explícamelo tú? Bueno. Pues lo vamos a dejar aquí. Sé que estoy haciendo muchas parties. Pero es que... No sé. Como tanta parte. Pero... Dale muchos likes. Y... ¡Adiós! ¡Suerba!